Y mira que bonito tema, que bonito tema, se llama y se titula Corazón de Acero, éxito, no besito, sí señor Y vamos a ver el sabroso Corazón de Acero N Que venga Que venga el sabor Cumbia Ahora El sabroso de Toluca, sonido Johnny Qué bonito tema Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Esta noche Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia ¿Cómo se llama? Es que mi corazón Corazón de Acero Paró tanta desilusión, él no fue diseñado Así se llama Esto fue un juego amor Te viste por lo menos regalarme un corazón de acero ¿Cuál es el pequeño? ¿Cuál es el pequeño? Yo fuiste ¡Fantasma! Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora sonó el resentimiento en mí, tú puedes provocarme ¿Quién dice? Hoy vuelvo a respirar ¡Sangroso! Gracias a ti y a toda tu más ¡Salucida! ¡Sangraré de él! ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Qué bonito tema! ¡Latito de batalla! ¡Sangraré de él! Esta noche Me suena la cumbia Ahora Y este es el estilo y el sabor ¡Las famosas que nunca! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado ¿Quién me dice? Puedes darte cuenta Ya sabía la buena En la cuenta Te quedas sin amor Si es que sientes sorcer ¿Quién me dice? Es que mi corazón ¡Oh! ¡Oh! Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego de amor Debiste por lo menos regal Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Así se llama ¿Quién me dice? 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 Necesitaba otras caricias para olvidarte Corazón de acero Necesitaba otras caricias para olvidarte Dicen Se va la cubia Se va la cubia Tu historia Se va la cubia ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice?